aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio las emisoras democracia M y ex FM presentan la revista de opinión democracia con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero no puede haber diálogo sin libertad de expresión no puede haber diálogo sin libertad de expresión ella es el alma de un pueblo sin admiranarte sin admiranarte este color amazónico desde siempre y hasta siempre viva la patria combatiremos la corrupción la de ahora y la de ayer y la que podría venir la de adentro y la de afuera la revista de opinión democracia los temas realmente relevantes analizados con la visión crítica del periodismo libre da inicio la revista de opinión democracia el programa en el que usted cree comenzamos gonzalo rocero credibilidad incuestionable al ex vicepresidente constitucional de la república doctor blasco penerrera padilla actor de buena parte de nuestra historia republicana actor de un sinnúmero de un sinnúmero de episodios en los que se destacó por su verticalidad democrática fundamentalmente nos viene al recuerdo un sinnúmero de acontecimientos donde blasco penerrera padilla construyó construyó puntos de referencia para las futuras generaciones eso desde hace rato no se ha practicado en el país especialmente en estas generaciones adueñadas del poder sin beneficio de inventario sin beneficio de inventario pero que grato tenerlo doctor al igual que julio césar trujillo nos han hecho muchísima falta en esta última temporalidad informativa nuestras agendas han extrañado su presencia y está con un actor igualmente de la nueva generación el doctor juan cubi a quien le saludamos cordialmente y justamente nos inspiró llamarle nos motivó llamarle sus escritos nos motivaron convocarle en esta ocasión en plan b él decía que el reparto según alianza país parte del último bombazo respecto de la verdadera dimensión de la crisis que contiene un mensaje inobjetable señores oyentes no sólo que la torta sea reducido sino que ahora toca compartirla con otros actores a fin de evitar la debacle político así los sacrificados del oficialismo van a empezar de hecho y han empezado a engrosar la fila y la bulia no de otro modo se explica la alaraca de algunos dirigentes de alianza país a propósito de la supuesta entrega del consejo nacional de electricidad sería la traducción de esta entidad que la dan a llamar CN le dicen en Guayaquil especialmente dice que el presidente actual le ha cedido al bucaranismo o al bucaramato siendo más despectivos parece que las quejumbrosas se quedaron con los churos hechos es un lead informativo más que informativo un lead que introduce la panorámica que nos hace ver cuánto durarán los dinamitazos de Lenín Moreno a quienes llama dinamitazos el señor máster Juan Cubi es lo que primero le preguntamos esperando ya mismo la presencia del doctor Julio César Trujillo hay tanto material hay tanto para comentar pero este artículo sí que ha sido leído con con especial interés por parte de miles de ecuatorianos vamos a ver qué nos dice Juan Cubi sobre el reparto según alianza país y los bombazos dijeron de comienzo ahora Juan les ha cambiado dinamitazos a cuáles a cuáles denomina bajo ese esa valga la redundancia esos nombres tan aleccionadores tan contundentes de que el presidente les ha activado algunas bombas al correísmo de su propio partido y les ha parado el carro en algunas cosas ya esto no vale les ha dicho con estos dinamitazos queremos que ese es el sentido de su escrito bienvenido Juan Gonzalo buenos días buenos días al doctor Peñerrera y al doctor Trujillo entiendo que está en camino está por llegar en saludo afectuoso bueno creo que el último dinamitazo es la decisión que ha tomado respecto de los medios mal llamado públicos haber cambiado a un equipo que ha operado como incondicionales agentes publicitarios del expresidente Correa no del derecho público a la información de los ecuatorianos ni siquiera como parte de un medio de gobierno si un medio absolutamente apegado a las lógicas de Alianza País y obviamente de su caudillo eso es prácticamente una señal contundente de que está dispuesto a ir afectando aquellas aquellas feudos de poder donde se instalaron los corristas incondicionales aquellos que no solamente han trabajado todos estos años en función de liderazgo y de la posición hegemónica de Rafael Correa sino que estaban apuntando a ir allanando el camino para un eventual retorno en algún momento del expresidente Correa y yo creo que Lenín Moreno ha dicho un momentito en primer lugar yo soy el actual presidente en segundo lugar yo soy el director de Alianza País y en tercer lugar el primer candidato a la reelección del 2021 soy yo pues por obvias razones ¿no? de manera que no se hagan muchas ilusiones desinflen los globos devuelvan el pastel porque aquí estamos en otro momento político con un agravante Gonzalo y él ya dijo claramente ¿no? que fue el anterior bombazo señores de aquí no hay mesa servida tenemos un jaguar raquítico una mesa vacía y con eso tendremos que gobernar bien dicho cuatro años bien dicho y a mí me parece que haber planteado desde esa lógica el análisis del anterior gobierno implica un desmontaje del mito no solamente del éxito de la revolución ciudadana sino del supuesto éxito de la administración económica de parte del anterior gobierno y eso me parece que es un bombazo simbólico muy fuerte muy duro de digerir para los incondicionales de Rafael Correa es obvio que el presidente Moreno doctor Blasco Pena Herrera finalmente ha entendido dice Juan y ha decidido que la supervivencia y trascendencia que adquiera su administración depende del deslucimiento del correato y de sus más fieles en este caso secuaces y impuesto lo de secuaces no solo tiene que diferenciarse del anterior gobierno más temprano que tarde va a terminar endosándole los pasivos los desechos los las cagadas monumentales dice como un léxico bien graficante ¿no es cierto? porque en política nadie está obligado a cargar cadáveres ajenos usted con tanta experiencia respalda la actitud del presidente Moreno en este sentido de decir a ver un momentito como nos acaba de manifestar el autor de esta crónica de opinión querido Gonzalo primero mil gracias por esta gentil invitación y por sus conceptos tan generosos con mi modesta persona y trayectoria y Juan es un placer estar junto a él porque es de las voces más autorizadas y vibrantes de este trágico momento que todavía vive el país bueno yo creo que hay algo esencial en esta decisión del del señor licenciado Moreno el presidente Moreno y es la de haber entendido lo que es lógico que la clave de sustentación de los regímenes autoritarios y dictatoriales forjados por la por la famosa el famoso foro de Sao Paulo digo la clave es el control de la información con ese instrumento ultrapoderoso se cimentan los regímenes dictatoriales y tiránicos de modo que renunciar al uso de ese al mal uso de ese instrumento como voz del estado voz del gobierno es un gesto muy importante y si es que ese esos medios porque además no solamente hablamos de un medio escrito sino de un conjunto de un sistema informativo integral digo el control de eso y la liberación de eso más bien dicho es un paso muy importante que debe ser apreciado por la opinión pública y respaldado en lo que significa hay un asunto Juan que también estás en obligación de explicarle a la ciudadanía la gran ventaja del presidente Moreno escuchen esto escrito por Juan Cuy la gran ventaja del presidente Moreno ahí está el doctor Julio César Trujillo ahí está ese es un sitio eterno de Julio César Trujillo lo hemos echado de menos adquirir adquirir sí bienvenido doctor nos sentimos orgullosos de tenerlo esta mañana con nosotros yo decía más bien tú decías mi querido Juan que la gran ventaja de Moreno es que el Correato creó un engendro perverso pero útil para el pragmatismo político esta denominada burocracia modular ¿en qué consiste Juan? a ver durante 10 años prácticamente se instauró una lógica de burocracia que se acomoda a las condiciones que no es nueva en el país pero se volvió un sistema porque 10 años un modelo 10 años de estar en el poder es impresionante yo por primera vez en la historia del país veo que el nepotismo se ha vuelto casi casi que una institución siempre ha habido pero creo que durante estos años se lo convirtió en el fundamento de la administración pública prácticamente son grupos familiares sin límites sin vergüenza incluso sin vergüenza sin límites prácticamente uno ve que hay padre madre hermanos primos hijos que están empleados de la administración pública porque creció la burocracia y creció además solamente están divididos ahora por pisos no más mi papá está en el séptimo el otro el hijo primero está en el cuarto etcétera son grupos familiares que difícilmente van a renunciar a esta conveniencia porque obviamente con los sueldos que han existido estos años eso ha permitido prácticamente acumular fortunas importantes no estoy hablando de aquellos que han hecho actos ilícitos solamente cobrando sueldos se hace un patrimonio familiar importante entonces son grupos burocráticos que se acomodarán a cualquier demanda a cualquier situación prácticamente como los muebles modulares los muebles modulares uno los compra y los va acomodando como piezas de un rompecabezas de acuerdo al cuarto que tengas a la pared a la ventana al diseño de la sala eso es lo que le va a permitir a Moreno simplemente neutralizar cualquier posibilidad de que estos sectores se opongan o empiecen a conspirar contra esa administración pública no así con ciertos altos funcionarios que ya están jugando por otros intereses y a mí me parece que lo que sucedió últimamente con el tema de Senel apunta a eso porque ahí estás hablando ya de intereses que se han creado en estos años y que ya apuntan al control de sectores o empresas o recursos estratégicos o muy importantes el sector público claro dirán eso era nuestro y ahora les entregan a los dalos o ahora tendrán que ir negociando con todos aquellos grupos o sectores que han adherido de alguna manera al diálogo con Moreno y obviamente en este país a menos que sea un mago el señor Moreno no hay otra forma de hacer política porque prácticamente la tradición política del Ecuador sí como que contempló esta idea de que los acuerdos políticos están atravesados por una concesión de espacios de puestos de cargos burocráticos lamentablemente es así la realidad política ecuatoriana Lenin va a tener que lidiar con eso pero porque esta ola sigue esta ola sigue pero en cambio va a cambiar de actores va a cambiar porque ahora en esta tú previenes inclusive o vaticinas que incluso la modalidad de reparto va a cambiar claro porque ya no hay ese espacio cerrado que era Alianza País antes todo se hacía al interior de Alianza País todo se resolvía adentro hoy no hoy va a tener que hacérselo ya con otros actores de la política como lo está haciendo ya el señor Lenin Moreno porque está convocando a una serie de sectores que estaban de alguna manera excluidos o al margen de esta argolla correísta y va a tener que negociar con ellos esa modalidad la lógica no va a cambiar mayormente pero la modalidad sí y eso es lo que más aterrado tiene a ciertos sectores del correísmo que aspiraban a que este modelito continuara cuatro años de Moreno o cuatro años de la reelección de Moreno o el tiempo que pueda durar Alianza País en el poder ¿cómo está disimulando esta circunstancia para no cobrar un vengativo conjunto de hombres y mujeres que se enseñaron a manejar el país grupalmente y que se creen dueños y entonces dice caramba este ¿cómo le dirán? pues no algo así como metiche en el correato que ellos tenían más o menos ya dibujado proyectado hasta unos 15 años más no sé porque recuerden ustedes que eso es lo que gritaban en compañía incluso de nuestro querido Alberto Acosta en la provincia de Manaví pues empezaban quedarse ni sé cuántos años creo que dos siglos algo así pronosticado estoy siendo exagerado pero si hablaban de una cantidad de años impresionantemente grande ahora ¿qué va a pasar? le pregunto doctor Trujillo con el señor presidente si es que se deja poner las las típicas zancadillas que han funcionado en política no solamente en esta coyuntura sino siempre doctor Trujillo bienvenido buenos días buenos días y gracias por invitarme a participar en esta mesa semi-redonda en la que intervienen dos distinguidos ecuatorianos cuya amistad me honra sobremanera a mí personalmente bueno Moreno está en una situación muy difícil Correa le dejó primero con una situación económica según ya la ha reconocido el presidente Moreno muy difícil nada de mesa servida sino parece que mesa vacía y luego rodeado de gente que cree que el Ecuador es de ellos hay unas señoras que creen que por ser guapas ya tienen derecho a todo inclusive a gobernar el país ayer gobernaron inclusive con los social cristianos algunas de ellas según me han dicho gente bien informada a otras ahora son antisocial cristianas las social cristianas de ayer ahora son antisocial cristianas y son revolucionarias no sé cómo sea esa revolución social cristiana pero en todo caso ellos se consideran así y creen que el cargo pues se la debe a lealtad con Correa porque recuerde que Correa dijo siendo presidente de la república que más importante que la competencia para el cargo público que más importante que la honradez en el manejo de los negocios del estado era la lealtad personal a él entonces la gente creyó ciertamente que siendo leal a Correa estaban seguras para mucho mucho tiempo y no les importaba el resto la honradez no importaba la competencia no importaba lo importante era ser correístas y correístas radicales este rato la vida les ha enseñado que no es así que la política las cosas van cambiando de manera bastante radical los momentos otros momentos de forma disimulada pero van cambiando y claro ya la lealtad a Correa no es suficiente no es parece que ni siquiera necesaria ahora ojalá sea así y ojalá en lugar de eso se exija competencia y se exija honestidad en el manejo de los negocios del Estado porque cierto es que el pasado no se respetaba del todo el nepotismo pero se lo respetaba en lo sustancial haya formas hábiles para burlar esa prohibición del nepotismo pero se lo formalmente al menos se lo respetaba y en algunos casos en forma tremendamente radical aquí no el nepotismo no ya no ya no tiene importancia me parece que cuando se publicó este libro del gran hermano creo se llama el presidente Correa dijo que no estaba mal que los parientes celebren contratos con el Estado habría que revisar los periódicos de esa época para ver las categorías morales con las que se rige se regía el expresidente Correa no era malo que los parientes del presidente de la república contraten con el Estado lo que sí es malo es que hagan mal las obras así es ahí se importaba la competencia pero no ciertamente el parentesco cuando realmente el parentesco está prohibido en la ley desde hace mucho tiempo lleva ya siglos de prohibición en el nepotismo porque el problema es ese que ustedes acaban de indicar cuando se encuentran en los cargos públicos los parientes creen que eso les vincula o les da derecho al cargo público y por consciente el resto carece de importancia y lo que es más grave cuando un funcionario ve a un pariente cercano de los que están en el poder y mucho más del presidente de la república se hacen alfombras porque creen que están haciéndose alfombras para el presidente de la república y no para el hermano porque además el hermano del presidente de la república a veces se cree más importante que el mismo presidente de la república porque es hermano pues del presidente de la república y eso es importantísimo y claro para él hay que hacerse alfombras y cederle a todo cuanto a él se le ocurra entonces ¿qué ocurre? el mismo Correa tuvo que fajarse con su hermano ¿no? ¿cómo? el mismo Correa Rafael tuvo que el señor que es presidente de la república tuvo que fajarse digo con el propio hermano pero inicialmente él dijo que no era malo había que ver los periódicos de esa época dijo no es malo eso lo malo es que estén mal hechas las obras era con esa obra de Loja algo así que le justificaba a Fabricio que haya tomado a su cargo lo importante no era y además había hecho mal el contratista o algo por el estilo tantas cosas que han ocurrido ya hemos pedido perdido control del cronograma negativo sí desgraciadamente eso tuvimos que soportar largo tiempo yo creo que si Correa se retiraba a los cuatro años había pasado por un buen presidente de los tantos que hemos tenido porque tampoco hay que creer que era el único buen presidente que hemos tenido hemos tenido bastantes buenos presidentes más bien pocos muy incompetentes y mucho más escasos ladrones ladrones casi no necesitamos a los presidentes ladrones cada que tiempo se dan cada cada 100 años parece en el siglo XIX hablaban y nada menos que Juan Montalvo recuerde usted Juan Montalvo hablaba de veintimilia así es algunos dicen que no es veintimilia sino veintimilia cualquiera que sea ese ese dictador el presidente que tuvo el Ecuador que era veintimilia este y creo que en el siglo XX tuvimos también tal tal vez algún otro al menos así lo declaró un funcionario que dijo que había entregado costales de billetes porque estábamos en el régimen del Sucre costales de billetes por orden del presidente de república que en ese caso era Bucará así fue sí doctor Blasco Peñerrera más adelante va a estar con nosotros individualmente el técnico uno de los técnicos más importantes en materia económica como es Blasco perdón como es Abelardo Pachano mil perdones el economista Abelardo Pachano va a estar esta mañana con nosotros en vivo y en directo y claro lo que se me va a ocurrir averiguarle es cómo encontró la mesa como es obvio el señor presidente Moreno de los datos que los economistas tienen especialmente diga usted en la línea de deuda unas deudas ocultas otras deudas que se conocen otras que van a ser recién se están conociendo así de simple conociendo la deuda y una de los personajes estaba hace un contado instantes estaba en la televisión en la cadena Coavisa lo pudimos en el monitor de nuestro radio estudio verlo es un señor Pérez Carlos Pérez el ministro de hidrocarburos pero él vino más por cobrar una deuda de la compañía donde él trabajaba y creo que lo está logrando pero nos está dando una mano de realismo con su experiencia yo no he tenido el gusto ni de saber de su tránsito por la industria petrolera internacional pero dicen que es conocedor un buen señor entonces lo que le voy a preguntar al economista Pachano es este titular a Moreno le toca pagar consumo primero el consumo de una mesa que no estaba servida primero tuvo que ordenar desde la entrada hasta el postre el propio señor presidente Moreno no es que le dejó ya tendida con todos los elementos y alimentos que nos iban a dar a los ecuatorianos no, no había nada de eso y lo ha comprobado abiertamente para que él diga no, pues esto no puedo ocultar no puedo lo que dicen o decimos los serranos no puedo chuparme esta situación yo tengo que denunciarle y él ha manifestado que no que él no encontró nunca una una mesa servida si teníamos un teníamos un audio sobre lo manifestado por Lenín Moreno bueno el presidente Lenín Moreno por primera vez pronunció sobre el juicio político contra el vicepresidente Glass ah no esto es esto es otra cosa lo que yo le pregunto doctor es qué va a ser con esta mentira del tamaño de una catedral prácticamente de que le dejaba todo en orden se atrevió Correa incluso a manifestarle que le dejaba el guión de la forma como tenía que invertir y gobernar usted tiene la noticia precisamente en su recuerdo qué le pareció ese ese acepto y la forma como con un solo dinamitazo le mandó al Cairo no al presidente al expresidente Correa bueno la algo que no se ha dicho todavía con la claridad de vida desde de parte del gobernante del presidente Moreno es justamente las cifras las cifras las verídicas cifras de deuda y de y de gasto porque la mesa servida le le tocó pagar la cuenta de las de los banquetes de 10 años y le toca pues hacerlo con con una restricción de recursos verdaderamente muy seria hablamos de una deuda total de 60 mil millones es algo escalofriante 60 mil millones de deuda así eso está contabilizado y ya no hay manera de 8 mil 500 para servir la deuda este año es algo verdaderamente feroz y naturalmente la limitación de recursos porque no alcanza de ninguna manera financiar semejante barbaridad yo creo que el análisis de las cifras el admitir concretamente las cifras de aquellas es algo que el presidente moreno debe hacer cuanto antes para evitar que le toque a él pues asumir esa cosa sin beneficio de inventario de manera que la cosa es seria es muy seria muy seria ahora doctor lo que encontró el presidente moreno es que había unas deudas ocultas y una de ellas acaba de revelar precisamente Carlos Pérez el ministro de hidrocarburos dice sin tomar en cuenta la deuda de su ex empresa la deuda de él que vino a cobrar dice que deben a un conjunto de empresas petroleras alrededor de dos mil millones con lo cual bien dice usted sumas de ellos mismos admiten en este caso incluso el señor ministro de economía actual comenzó por admitir que la deuda obviamente superaba los los 45 mil millones luego tuvo que admitir que eran 50 y posteriormente en una reunión que que honestamente fui como invitado delante del señor presidente le dije yo con todo comedimiento y respeto le dije presidente pero usted no debía haber ubicado en los puestos claves de la administración económica o sea en la integración del frente económico en presencia de todos los dueños de los medios no estaban ahí no solo directores de medios impresos audiovisuales en radio ha tenido la bondad de invitar a Diego y a este servidor sin merecerlo pero nos llevaron y estuvo interesante la tertulia y como estoy lanzado yo le dije cómo les va a dejar al señor presidente Moreno cómo les va a dejar a los mismos que causaron semejante endeudamiento y hoy ya le hablé de esa esa tarde de 50 mil millones más de 50 mil millones a la vuelta de la esquina o sea mientras se desarrolló la plática aparecieron otras cifras de los rotativos especialmente sus fuentes económicas aludían cifras muy cercanas a 60 mil millones llegamos a 60 mil millones pero no increpamos que no había razón de increpar aquello al presidente actual sino al que pasó y ellos no querían pasar de 35 máximo 38 mil cómo jugaron con estos números y con estas francamente indecencias con el pueblo ecuatoriano y como son ignorantes la mayor parte de sus miembros de bancada en materia macroeconómica y fiscal no todos pero ellos no saben de números no saben realmente cómo han dejado al país esta mesa servida en cifras no no saben no discuten no dicen eso es mentira eso es falso ni siquiera sus técnicos los ministros del frente económico no discuten se quedan en silencio y el señor presidente va engañándole a la gente al pueblo ecuatoriano y dice le dejo la mesa servida cómo tiene que replicarle la población de aquí a buen tiempo a este ejercicio gubernamental mentiroso y falaz pues no señor doctor Blasco Peñerrera bueno yo diría primero verificar las cifras segundo proponer un plan un programa o por lo menos una orientación hacia el futuro para saber qué mismo nos va a suceder eso es muy importante y en este sentido va a ser extremadamente interesante la conversación que usted va a tener con un técnico de auténtica solvencia como es Abelardo Pachano así es yo creo que desde acá se le puede decir qué es lo que pasa para que o replique o admita esa realidad y naturalmente lo fundamental es la orientación que va a tener o el sistema que se va a utilizar para tratar de salir de semejante crisis que ha afrontado pero y la mentira cómo cómo sancionarla si es que cómo sancionarla no digo con cárcel ni cosa por el estilo pero es una mentira atroz dice el gobierno de Rafael Correa dejó a Ecuador con una deuda de 27 mil 871 millones de dólares según la cifra oficial que el expresidente legó a su sucesor su copartidario de Alianza País Lenín Moreno dice una crónica internacional escrita por Sarita España en la ciudad de Guayaquil pero que ha sido copiado por una multiplicidad de agencias informativas del exterior ¿cómo usted puede cambiar el imaginario digamos de las poblaciones del primer mundo a decirle solo fueron 28 mil millones cuando en realidad es más que el doble de eso eso ¿cómo va a pasar y a pasar y como la gente no tiene memoria vas a decir no mira yo he encontrado en análisis internacionales inclusive generados por el gobierno del presidente Correa que él dejó una mesa bien servida y con una deuda manejable de 27 mil 800 millones de dólares yo digo ¿qué sanción? no hay sanción no no hay como la única sanción es la verdad contrastar la mentira con la objetividad de las cifras y se acabó el problema pero eso es lo que no sucede todavía ¿no? y doctor ahora viene la pregunta de fondo pues no ¿en qué se gastó esta gente tanto dinero? bueno se va descubriendo poco a poco ¿no? pero sobre todo es la el desquiciamiento absurdo de fabricar lo que se ha llamado con propiedad elefantes blancos ¿no? por todo lado hay elefantes blancos en todo sentido hay elefantes blancos costos descomunales cuando la cosa era hay cosas de siete veces más ¿por qué se hicieron esos contratazos? porque ahí es posible el escape ahí es posible la coima porque cuando se hacen cosas modestas cosas digamos en proporciones adecuadas no hay escape no hay como sacar mucho dinero en cambio que del gran contrato si se puede en vez de una pequeña escuela hacer un monumento gigantesco por ahí se escapan todos los con un buen nombre quichuista o algo por el estilo ¿no? se acabó y entonces imagínese la cantidad de dinero siempre se hablaba de miles de millones esto ¿qué te parece a ti Juan? ¿qué escribirías voz de las cifras de deuda del correato de las cifras que manejó el gobierno anterior? a ver yo lo que lamento es que todavía no se tiene la información completa estamos especulando 60 mil millones pero mientras no nos digan exactamente cuáles son las cuentas no sabemos la dimensión de esta crisis ¿no? de esta mesa vacía pero yo creo que lo más complejo y la pregunta que hiciste al final a dónde se fue ese dinero y aquí está el doctor Julio César Trujillo que está a fondo metido en la investigación sobre estos casos de corrupción es lo que alguien llamaba no recuerdo que un editorialista no ecuatoriano decía que la diferencia en estos años con la corrupción anterior es que antes era de alguna manera tibia porque era la comisión que le daban al funcionario pero el caso de Brecht demostró que se convirtió en un sistema político la corrupción se institucionalizó con departamentos con funcionarios con estrategias con lealtades entonces departamentos de coimas claro pues entonces se vuelve un monstruo muy complejo y difícil de combatir y entonces nos damos cuenta este momento pero siguen trabajando sí sí siguen trabajando es que esa corrupción sistémica está asociada a una lógica política Gonzalo no es solamente un tema de hacer negocios sino que se fue diseñando un modelo político para que ese sistema de corrupción operara pues entonces hoy nos damos cuenta de que durante los 10 años de correato se diseñaron leyes se tomaron medidas se cambiaron instituciones que ingenuamente a muchos les vendieron como una innovación burocrática administrativa y resulta que estaban pensadas justamente para facilitar esta lógica de corrupción y para garantizar impunidad eso es lo que nos acaba de permitir que nos desayunemos los ecuatorianos entre otros del caso de Brecht de manera que ahora el combate contra este cáncer de la corrupción es aún más difícil de lo que era hace muchos años porque se está hablando de un sistema que opera desde lógicas concretas de poder y entonces que hizo correa que creo que es lo más lo más perjudicial para este país es que prácticamente anuló la política como la entendíamos antes como ese espacio donde se dirimen los conflictos de una sociedad donde los sectores interesados disputan los recursos no se convirtió en la política una especie de teatro de las sombras donde la asamblea solamente cumplía una función decorativa los ministros cumplían una función decorativa y quien realmente hacía la política era por ejemplo el empezo de Brecht el empezo de Brecht estaba en América Latina poniendo ministros poniendo presidente financiando campañas para luego ser el actor central en el reparto o en la administración de los recursos públicos y entonces resulta que tenemos aquí una especie de esquizofrenia en la lógica y funcionamiento de nuestra sociedad entre un sistema formal de la política donde hay elecciones de parlamentarios ministros y un grupo de un sector empresarial con intereses concretos que opera con las lógicas del poder reales que son coimar que son financiar una campaña que son lograr contratos millonarios ese es el gran problema de estos años de manera que habrá que plantearse realmente qué piensa hacer el señor Moreno frente a esta realidad porque creo que no se resuelve solamente evidenciando lo que ha sucedido sino también tomando medidas para rectificar este sistema que ha operado en estos años una y la otra es que yo creo que además de una sanción moral a quienes cometieron este ratrocinio me parece que entiendo que debe haber formas de sanción yo no soy abogado pero aquí estoy con dos prestigiosos abogados yo entiendo que tergiversar o ocultar información ya está sancionado ¿no? tenemos una ley de transparencia de información pública ¿no? de manera que si es que nos dijeron que hay una deuda de 27 mil millones y resulta que hay 60 mil millones que han sido disimulados tapados y sancionarles entiendo que debe haber una forma de sancionar ¿hay algún articulado? ¿hay normas que castigan esto en el COI señor doctor? porque doctor Trujillo ustedes se han manejado con el COI por delante y con la constitución pues no usted debe estar enterado si es importante hablar algo de esto bueno si se puede sancionar con la aplicación rigurosa de la ley y tratando de sancionar lo incorrecto por incorrecto y nada más pero pero es una falsedad que alude a cifras importantísimas pues si pero el problema es que esa información no se la entrega de manera oficial se la entrega en discursos que salen de la memoria del pueblo y también de los archivos con el viento que sopla en el curso de los discursos y se acaba o de las ruedas de prensa o de las ruedas de prensa que igualmente desaparecen en cuanto termina la lectura del periódico por parte del ciudadano que tiene ahí que se impone de parte del señor presidente actual a tarea bien difícil porque va a tener que pelearse con gente muy poderosa que está en el gobierno que la dejó de Correa le dejó incrustada en el gobierno incrustada es la palabra sí porque qué ocurre verá aquellos sobre los cuales había sospechas Correa los promovía a un cargo más alto y más seguro ya y cuando usted empieza a buscar esos nombres los encuentra en varios lugares con lo cual les dejó investidos de mucho poder para que ellos mismos se defienda desde la función en que les dejaba Correa instalados y por eso que si se enfrenta a esa gente Moreno va a enfrentarse a gente que tiene mucho poder políticamente hay una sanción que es el voto del pueblo pero siempre hay elecciones honestas elecciones con tribunales que merezcan el respeto de los ciudadanos yo al menos de mi vida política recuerdo que en el tribunal electoral siempre estuvieron ese tipo de gente de un partido de otro partido pero era gente que el otro partido le respetaba por ser correcto decía no este es liberal pero correcto bien puede estar en ese cargo porque no nos va a causar perjuicio desde ese cargo o este es conservador pero correcto y por consiente tampoco nos va a causar a los otros un daño grave el problema es que nosotros hemos eliminado esas instituciones entregándolo a la gente incondicional del gobierno de Correa el consejo nacional electoral está integrado por compadres lo importante no era ni siquiera la ideología sino la vinculación personal como este compadre no puede ser menos que leal conmigo se le da se le da el cargo y eso está en muchos lugares de la administración pública mire usted ese consejo de participación ciudadana y control social a quien representan no al pueblo claro está porque no fue creado para que representara al pueblo pero no representan a nadie de la sociedad civil que saben hacer ladrillos dicen pero nada de controlar cuentas fiscales claro ni de ni de cumplir con sus mandatos como las ladrillerías están desapareciendo les quedó también sin oficio entonces hay que pasarles a los organismos a los organismos del estado esto es eso es doloroso porque este momento estos amigos no sé ni los conozco que están en el consejo nacional en el consejo de participación ciudadana y control social se lamentan ellos pero no hay una sola institución de la sociedad civil que los defienda y mucho menos que reclame porque ellos pueden ser removidos si ellos mismos no se defienden como burócratas afortunados que llegaron a sus cargos por la fortuna y no por la competencia ni por la rectitud en sus comportamientos el problema es que ahora nadie da medio por esa por esa gente que debe ser gente decente seguramente no sé no los no los conozco no es que no puedo opinar sobre ellos pero algún mérito han de tener pero el problema es que no tienen los méritos que se necesita para estar para estar en esos cargos en esos cargos aparte de competencia se necesita una gran rectitud y una rectitud que inspire confianza no en los que le nombraron siquiera por supuesto que debe tener confianza en los que lo nombran sino confianza de la sociedad la sociedad tiene que decir está bien el señor porque para ese cargo si es competente y además en ese cargo sí se ha de portar como se ha portado en su vida con rectitud con honradez con decencia el problema es que esta gente no tiene esas características y por eso no tiene quien le defienda en la sociedad civil no digo que no tengan méritos en el círculo en los que se mueven la vida de ellos deben tener algún mérito pero no aquellos que se necesita para estar en cargos de responsabilidad política sí quería yo solicitarles una apreciación a los tres comenzando por el respetable doctor Blasco Penerrera para que nos tracen una especie de vaticinio de previsión de lo que puede acontecer con el tema de el señor Glass el vicepresidente actual según una revista digital dice que es un hombre atrapado y sin salida sin embargo sus compañeros de bancada le están protegiendo y creo que lo van a proteger a partir de mañana ya de una manera más envergüenzona si ya van a tomar ya decisiones no va no progresa esto no progresa lo otro son muy unidos y claro dicen está en manos de la asamblea y es una cuestión de voluntad política el consejo de la administración legislativa el que le llaman CAL va a reunirse para resolver si el pedido de juicio político doctor Peña Herrera al señor vicepresidente muere o o vive y yo creo que y la mayor parte creen entre ellos las previsiones de la gran cronista de expreso Carla Maldonado dicen esto se va a terminar justamente el día de mañana negándole negando la posibilidad de que vaya al banquillo de los acusados para procesarle a través de un juicio político este hay un escollo le van a dar una serie de datos adicionales a la población y a esta misma comisión y a la bancada es decir al parlamento que son la mayor parte ellos le van a decir hay esto esta cosa de Kaminozka hay esto otro hay esto otro que más quieren está todo claro como para que el señor vicepresidente pueda pasar al banquillo pues se han dado cuenta seguramente de que si va al banquillo a un juicio político se le complican las cosas y él mismo parece haber solicitado van a salir muchas cosas me van a alinear con un montón de cosas y mi situación se va a tornar inmanejable no voy a poder salir avante de este compromiso de manera que si me van a hacer el favor mejor nieguen todo ¿a usted le parece que ese más o menos va a ser el guión? sin duda alguna que así va a ser pero esto nos lleva yo diría que todo lo que hemos expresado en esta agradabilísima importante reunión nos lleva a una conclusión la clave de todo está en Montecristo quiero decir así que la famosa constitución es la que preparó el camino para que todo esto se pueda hacer por ejemplo en la época digamos en mi remota época la interpelación a los ministros era una cosa de voluntad legislativa el proponente solicitaba que se le llame al ministro y el ministro iba no ahora que el cal que ni se cuándo que por aquí que por allá vienen los delreros todo está tejido para favorecer un gobierno como el que tuvimos de manera que mientras no toquemos el fondo que el fondo es Montecristi yo creo que no vamos a encontrar salida democrática para nada y usted es partidario entonces de una constituyente digamos si es que ese es el camino hay otro no creo no no creo que pueda haber si se hace tal vez una consulta alguna cosa más viable porque también una constituyente a estas alturas es una barbaridad así es no podemos perder el tiempo con semejante crisis así es apremiante en el orden económico y social ¿no? de modo que pero de todos modos no olvidemos que la clave está una vez más pero una consulta sobre por lo menos este tema de las coimas de alguna frenar la corrupción algo de eso doctor Trujillo ustedes no van a solicitar abiertamente como comisión ciudadana bueno el poder de nuestra comisión es muy limitado en gran parte depende de la acogida que nuestras denuncias tengan en otras funciones de en otras infunciones del estado e inclusive en los medios de comunicación miren nosotros hemos solicitado algo en el que deberíamos estar de acuerdo todos los ecuatorianos de glas para abajo y de glas para arriba porque nadie puede estar en contra de conocer la verdad ¿qué pedimos al señor fiscal nosotros? yo aprovecho esta oportunidad para pedir también a los medios de comunicación social ¿qué pedimos nosotros? que se conozca la verdad y para llegar a la verdad creo que la única oportunidad que tiene es en Caminozca ¿por qué doctor? pues todas las otras han sido especulaciones sin sustentos no muy sustentadas pero con documentos difíciles de acceder nosotros le estamos pidiendo lo siguiente señor fiscal que creo que todos los ecuatorianos debemos estar de acuerdo y por supuesto como glas dice que es inocente y por supuesto como albornoz dice que es inocente también ellos también deben sumarse y decir al fiscal atienda esa petición y proceda a averiguar la verdad que es la que nos va a salvar a todos los ecuatorianos que le pedimos en el número 3.2 de nuestra denuncia que solicite con base a la convención de las naciones unidas contra la corrupción y claro está a través de los caminos legales y diplomáticos que procedan al tribunal internacional de arbitraje con sede en florida estados unidos una copia certificada del expediente o caso cero uno punto raya quince raya cero 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 tres raya veintiuno treinta y dos cuyas partes procesales en el conflicto de carno que la compañía australiana con caminosca aparece todas estas verdades que se mencionan en en el dictamen en el laudo que dictan a la postre ahí debe estar primero quien el informe el informe el sustento de ese informe por qué decidieron eso no por qué dicen que a glas le han entregado esa suma de dinero porque también es una barbaridad que un tribunal internacional diga a glas le han entregado tal cantidad de dinero albornoz tal cantidad de dinero y estos otros funcionarios tal cantidad de dinero en tales casos en tales casos etcétera sin sustento debe haber algún sustento seguramente en ese informe debe estar el sustento o sea el lugar de donde tomaron esos datos para poder afirmar en forma tan rotunda y pormenorizada la suma de dinero que entregaron pero es que no quieren entregar pues doctor deberían pedir quienes deben pedir me han dicho que el problema es y por eso la dificultad para nosotros acceder a esos documentos pero están dividiéndose dentro de Alianza País por esto no sé si se suman esta petición en todo caso porque nosotros no podíamos llegar porque nos dijeron mire el contrato entre Carno y Kaminozka es un contrato el que estipula que los conflictos entre los dos contratantes se ha de resolver mediante arbitraje que de una forma muy universal y sobre todo en el plano internacional de una práctica muy muy común para resolver los conflictos pues también aquí dijeron eso lo resolvemos a través de un arbitraje arbitraje confidencial con lo cual el tribunal ya no puede entregar a cualquiera la información pero no puede negar información al estado ecuatoriano y por el estado ecuatoriano quien puede pedir el presidente de la república la canciller de la república y por supuesto los jueces que es un poder brutal que se le reconoce pues la segunda guerra mundial a los jueces que nunca lo tuvieron si los jueces piden no hay como negarles la información que ellos piden porque ellos tienen como función administrar justicia y para administrar justicia necesitan estar debidamente bien informados y a ellos no se les puede negar pero puede caerles el doctor si es que hacen eso bueno el problema es ese como dicen que todo es correcto que todos son gente honorable recta que son calumnias que son rumores infundados y todo lo demás pues acudamos a esta fuente buenazo e inclusive yo digo ¿por qué no contratamos una de estas empresas que son muy especializadas desgraciadamente y es para la desgracia para toda la humanidad son norteamericanas porque los gringos si tienen cosas bien bien hechas claro por eso lo que saben hacer los gringos y lo hacen bien en los demás les va bastante mal pero en lo que saben hacer si lo hacen saben hacerlo muy bien y en esto si son ellos muy competentes pueden investigar de donde salió ese dinero cuál fue la ruta que siguió pasó a tal cuenta corriente a tal cuenta corriente a tal otra y llega hasta llegar al final ahora ese dinero está en tal parte y podríamos saber los ecuatorianos primero la verdad si lo que se dice en el laudo en el fallo sabemos decir los ecuatorianos en la resolución del tribunal arbitral consten del proceso pidan el proceso una copia que nos manden y publiquen para que todos los ecuatorianos podamos acceder a ellos y conocer si efectivamente en esos documentos constan estas afirmaciones que hemos sacado del laudo y si para hacer esas afirmaciones los peritos que intervinieron tuvieron fuentes de donde acudir y si todavía mencionan las fuentes llámese a esas fuentes los libros de la de Caminozca algún libro debe haber pues ahí está la verdad porque digo ahí debe haber la verdad así es es muy importante mire usted esta petición tan sencilla que le parece doctor Peñerrera fantástico pero los delatores brasileños no nos han de decir la plena así porque sí y todo el mundo estamos confiando en los brasileños a usted le parece eso coherente hay que buscar varias y esta propone el camino más apropiado más como diría yo confiable así es doctor muchas gracias doctor Trujillo muchas gracias doctor Peñerrera gracias Juan Cubi por haber honrado este programa de noticias y ahora viene doblemente a honrarlo Abelardo Pachano Bertero yo creo en la radio creo en